muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal caza logros caza trofeos vamos con otro jueguecito de d games muchísimas gracias por facilitarme el código de hacer posible este platino es un juego tal que hable por 8 vale han metido muchas más regiones y es una absoluta locura así que es el típico jueguecito que por menos de 3 euros y en menos de 3 minutos vamos a conseguir un platino que es totalmente regalado simplemente hemos pulsado la x podemos irnos a cualquier lado y dejamos un objeto pesado y nos vamos a sacar el platino y como siempre digo si os gusta pues podéis darle a like compartir y suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y ahora bueno queda pulsar like y queda esperar un poquito en minuto y medio aproximadamente los turbos se están sacando el platino así que pues en un minuto y medio y en menos de tres euritos tenemos un platino para sumar a nuestra cuenta 300 ya 350 400 y si win alitas picantes garlic wing y como bien os digo el minuto y medio tenemos ya el platino así que nada ahora estamos hambrientos muchísimas gracias a todos gracias a digain y si os gusta el contenido porque le deis a la que compartir que suscribáis que como ya he dicho es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y nosotros vamos a seguir subiendo guías de platino de 1000 g en fin vamos a estar en la brecha como siempre muchísimas gracias a todos adiós i